Hola a todos, soy Chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 de la edición de la beta, cuando salió la edición beta para la Playstation 4 tengo unos cuantos clips por aquí y os pondré de fondo algún click que esté bastante entretenido y bueno, hoy quería comentaros una cosa que supongo que a mucha gente le gustará que hoy empieza la Madrid Games Week hoy es día 1, esto lo subiré mañana, el viernes 2 porque el sábado voy a estar allí en Madrid el sábado por la mañana supongo que saldré de aquí en día porque yo vivo en Gandía, pues saldré allá a las 5 de la mañana para llegar allí por lo menos a las 9 con tranquilidad no sé cuántas, supongo, serán 3, 4 horitas hasta llegar a Madrid pero quiero llegar bastante pronto porque si tengo que buscar parking tengo que hacer los pases porque iremos Patri y yo, iremos los dos y estaremos todo el sábado allí dentro luego nos quedaremos por allí en un hotel y el domingo supongo que estaremos un poco por la mañana y luego por la tarde pues ya estaremos dando una vuelta por Madrid para ver cosas que hayan por Madrid entonces me gustaría que toda la gente que vaya allí a la Madrid Games Week y que me conoce pues que si me ve por allí que me salude que tranquilamente, que no hay ningún problema chaval, ¿qué tal? ¿tienes mala suerte con los suministros? sí, muy bien, y nos hacemos una foto y luego la subís a Twitter que yo la rindo entonces luego hacemos, pam, menú corté, termino de hacer es que lo siento porque ha entrado, de repente ha entrado mi hermana como una loca en la puerta y he tenido que cortar, lo siento pero bueno, lo que estaba diciendo estaré allí todo el sábado supongo que el domingo por la mañana también iremos un poquillo depende del tiempo, como tengamos el tiempo no del tiempo de si llueve o hace sol sino del tiempo que podamos estar allí en Madrid ya que nos tenemos que volver y hay unas cuantas horas de viaje también queríamos aprovechar, Patrick y yo, ya que vamos a Madrid pues a ver algo, ir a las puertas del sol ir a ver algo que haya por allí en Madrid porque he ido a Madrid, he ido de competición en el taekwondo ya sabéis que yo me he ido en el taekwondo pero cuando vas de competición a algún sitio he ido a muchos sitios, Pontevedra, Zaragoza, Madrid a un montón de sitios pero vas y estás en el pabellón entonces también me gustaría ir y dar una vuelta conocer algunos edificios, cosillas de por allí pero bueno, en fin, lo que vosotros estáis interesados es cómo podéis encontrarme por allí en qué zona voy a estar pues muy fácilmente voy a estar muy conectado al Twitter a mi Twitter que tenéis abajo en la descripción entráis, me seguís cuando esté por allí cuando mande un tuit diciendo pues mira, estoy en esta zona estoy aquí, estoy tal estoy con tal persona porque voy a estar con unos cuantos youtubers tengo muchas ganas de conocer a unos cuantos por ejemplo a Christian me gustaría, pues, tengo ya ganas de estar allí conocerlo, estar con él está Panuman, Frazer Double, no sé si va a ir todo lo que suelo jugar con ellos pues me gustaría estar un ratillo con ellos y conocerles, hacer, yo no sé grabarnos algo unos video logs o algo y luego también estaré con el troller el troller que lo he visto ya muchas veces algunos de mi clan también van ahí entonces también voy a estar voy a estar, la verdad que muy liado pero también voy a tener tiempo para vosotros los suscriptores así que si me veis por allí no tengáis reparo en decir eh chaval, parate, una foto, ¿qué tal? nos damos un abrazo un abrazo, una mano, lo que queráis y seguimos y bueno, nada, era esto quería daros esta pequeña información para que estéis todos atentos si queréis conocerme en persona pues ya sabéis me podéis seguir en el Twitter y así veréis haré una foto al principio del día ahí en la puerta cómo voy vestido para que la gente no diga ostras, que no sé le veo solamente la cara en los vídeos no sé cómo es en persona si es alto, si es bajo si va de color rojo o va de color azul así que me haré una foto al principio del día para que podáis ver cómo estoy vestido y me podáis ver prácticamente por allí por la feria y bueno, nada espero que os haya gustado esta información un saludo a todos y nos vemos allí hasta luego chao bravo, lock down friendly, weep, weep, inbound UAV, priority request, proceed rerouting zombie apocalypse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!